Los detrás de los árboles volvieron por más. ¡Vamos! ¡Dale uso a tu hacha! ¡Hay algún lugar para mí! ¡De cuando no le pasa nada! ¿Ves lo que consigo con mi token? ¡Adecuado! ¡Adecuado, hijo! ¿Sabes lo que es adecuado? ¡Es el juego de piernas! ¿Pisaste izquierdo? Mira, tu viejo sabe matar. ¿Aprenderás a hacerlo tú también? No lo sé. ¿Este camino conduce a la montaña? Debería llevarte en la dirección correcta, sí. ¿Quieres ver mis cosas otra vez? Claro, está abierto.